Bueno chavos, les quería mostrar mi setup aquí en México porque, bueno, subí una foto en Facebook y quería mostrarles lo que tengo aquí en mi cuarto, este cuarto también que lo acabo de hacer Fíjense, este monitor, bueno, no sé lo que le pasó, mira Es que también de tanto movimiento, tantas veces que lo he cargado, pues le apareció esa raya, mira Y si le pego a él en la parte de arriba, como típico mexicano, pues se quita la raya, pero que hueva estarle pegando cada rato Y tengo otro monitor, pero me da hueva, estoy bien huevón, me da hueva bajarlo y acomodarlo Aquí está mi otro monitor también, es un Samsung de 24 pulgadas, este es un ASO, ya lo tengo desde el 2010 más o menos Por eso no lo quiero tirar huele, tengo morro, aquí está mi teclado huele, que viene con la, bueno, venía con la computadora Cyberpower, PC, este escritorio o esta mesita la compré junto con una silla, acá les muestro la silla, a ver Ahí está la silla, con esta silla que me costó, bueno, los dos me costaron como 5 mil pesos más o menos 4 mil pesos, ya no me acuerdo, ahí está mi control huele, se me descompuso el otro control, fui a comprar este Y lo agarré en oferta porque me costó 900 pesos huele Este micrófono huele, yo he probado bastantes micrófonos, lo que es el Yeti Lo que es, bueno, bastantes micrófonos que he comprado, pero este, el M-Audios Para mí es el mejor, me gusta como se escucha y todo, no sé si me escucho un poquito extraño chavo Pero es que he estado enfermo, yo todo el tiempo, ya estoy viejo, me enfermo por cualquier cosa Ahí están los astros, acá está mi, mi Mixam, un buen gamer no puede faltar con sus astros Y acá está mi capturadora, el gato HD60 También he tenido bastantes capturadoras chavos, si ustedes quieren ser, quieren ser youtuber, cómprense la del gato ¿Qué estás haciendo papá? Ok Es que es bien travieso, tiene DIN Y bueno, acá está mi computadora, vean que computadora, bastantes cables que tengo aquí Bastantes cables que tengo Esta es mi computadora, wey, que bonita computadora tengo Está bien grande, a lo mejor no se alcanza a ver tanto aquí en la cámara Pero esta es mi computadora, en la parte de atrás, en la parte del lado, a ver si se puede ver Tiene lucecitas, wey, no mames Bien bonitas, deje de subirle todo No se si se alcanza a ver Pero está muy, muy bonita, le puse Cortana, se llama Cortana en mi computadora Que bonita, wey, que bonita computadora, la neta Con su típico logo de Dragon Ball, super Vean, wey, que bonita computadora Acá está mi, bueno, tengo mi cámara Y tengo aquí mi Mi Xbox One Perdón Chequen, que bonito Que bonito Este que está aquí es una Memoria externa De 2TB Lo compré porque, pues los juegos que compras No caben en No cabían en mi Xbox Que tiene nada más 500 500 megas Y estas son 2TB ¿No? Chequen Ese es el Está simple, no está muy Muy lujoso, que digamos Pero, pues Convencible, ¿no? Me gusta y, pues Ahí está, chavos Simplemente se los quería mostrar para que Lo vieran Donde juego Y, pues Este es mi cuarto también Ok, chavos Pues dejen su like Dejen un comentario Yo pienso que voy a estar subiendo ya Un poquito más de De Autoblocks Porque, la verdad Ahorita no hay un juego que me llame tanto la Tanto la atención Y entonces, pues Voy a estar Subiendo Autoblocks Cuando vaya al centro Aquí en Solid Potosí O cuando vaya de compras o algo Buscar un juego Pues lo voy a estar subiendo, chavos Ok, dejen su like Dejen un comentario Después de su amigo Estoy aquí Adiós